Registramos la reprobación de Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y el diputado con más patrimonio de toda la Asamblea de Madrid. Pero ve que le dice, no, en Madrid hay tres millones de pobres, pues ¿por dónde estarán? Por haber cometido una indecencia, haber sido capaz de cobrar el bono social térmico, el bono social de calefacción destinado a las personas más vulnerables. El Real Decreto Ley que regula este bono social térmico es un Real Decreto del Estado y lo establece el Estado, Pedro Sánchez, en favor de familias vulnerables, de familias extremamente vulnerables y de todas las familias numerosas. Y yo pertenezco a ese conjunto. Debería dimitir y debería ser cesado y, desde luego, devolver lo cobrado. Nosotros hoy, desde Unidas Podemos, registramos su reprobación.